Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer. Espero que hayan tenido una bonita semana y gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy les voy a enseñar cómo con una pieza de ropa lograr diferentes outfits. En nuestro closet a veces tenemos una prenda que siempre no la ponemos de la misma forma, o sea con la misma ropa, no la cambiamos. Así que hoy te voy a dar unos ejemplos de cómo con una pieza puedes lograr diferentes estilos. Mi prenda principal es una chaqueta denim que a mí siempre me encanta ponérmela con diferentes looks porque siento como que le da a la vida, a lo que utilizo en ese momento y es como para mí una prenda básica. Quédate aquí para ver los ejemplos. ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué tal le pareció y cuál es la prenda que ustedes utilizarían para lograr diferentes looks, o sea para combinarla con diferentes ropas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que estés siempre atento cuando subo un vídeo nuevo. En la cajita de descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas y que tengan un bonito fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Bye! Tenemos en nuestro closet una pieza que siempre nos las ponemos nos la ponemos de la misma forma sin saber el día de hoy, bueno el día de hoy les vengo señores compren sus espejos ahora es el perro ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.